Estamos ya en la semana del Jazz, el 30 de abril se celebra el Día Internacional del Jazz y como siempre, como acostumbramos, a través de nuestra plataforma Notas de Jazz RD siempre organizamos una serie de actividades. Tenemos varias sorpresas para el viernes 30 de abril que estaremos anunciando los próximos días el compañero Emilio López y San Isabelión. Emilio López porque forma parte del colectivo Mal Davis, es un colectivo de comentaristas, gestores culturales, apasionados, melómanos en sentido general que forman parte del panel de Notas de Jazz. Entonces el Día Internacional del Jazz que se celebra desde el 2011 elegido por la UNESCO de la ONU y ya desde el 2014 la República Dominicana forma parte de estos más de 189 países que celebran esta actividad mundial. ¿Por qué el Día Internacional del Jazz? Bueno, porque el Jazz es la música de los maestros, la música de los músicos y del punto de vista cultural el Jazz tiene una influencia cultural no solamente en sus formas de géneros musicales, que de hecho si hablamos de los géneros musicales del Jazz podemos hacer todo un programa especial porque la trayectoria, la formación de géneros, la riqueza musical del Jazz en sentido general es formidable. El Bebop, el Cool Jazz, el Harboop, la música, el Jazz de los años 30, las Big Band del Jazz, o sea hay un sinnúmero de formas musicales del Jazz y que cada una tiene su cultura, su historia particular y sus músicos particulares también. La Bossa Nova que es la fusión del Jazz con la música de Brasil, etc. Entonces, como les decía, el 30 de abril se celebra el Día Internacional del Jazz y esta semana yo estaré haciendo breves comentarios esquemáticos sobre la historia del Jazz, músicos de Jazz, promoviendo el Jazz en sentido general, que por, ojo, que por la pandemia evidentemente será una celebración muy atípica porque evidentemente tenemos una alimentación física y anteriormente se hacen masterclass, conferencias. Yo participé como embajador del Jazz en la República Dominicana, participé en el 2015 en una conferencia en UNESCO, en New York. Nunca lo olvido porque pienso que es el mérito más grande para un amante de la música, para un gestor cultural, sobre todo que promueve el Jazz, creo que es el mérito más importante. El viernes se estará realizando el concierto principal del Día Internacional del Jazz en la sede de la UNESCO a las 7 de la noche. Ahí veremos artistas como, bueno, el presentador en primer lugar será Michael Douglas, este actor, y artistas que van a participar entre Herbie Hancock, que es el director del Día Internacional del Jazz ante la UNESCO, Andra Day, entre otros artistas de jazz importantes contemporáneos, Winston Marsalis, que estarán participando en esta celebración macro del Día Internacional del Jazz. Este concierto será transmitido a través de la plataforma de jazzday.com, a través de la UNESCO, a través de las redes sociales de la UNESCO también, y ya luego le estaremos anunciando nuestra parte, ¿no?, porque no es solamente anunciar las celebraciones que se darán a cabo en otras partes del mundo, sino nuestra parte como promotores del jazz y como promotores de la cultura en sentido general. Un anusito breve, porque mañana pensamos hacer ya, dar los detalles, pero estaremos presentando una exposición fotográfica sobre los íconos del jazz a propósito del Día Internacional del Jazz. ¡Suscríbete al canal!